... Plataforma Multimedia Creativa Vortex Bahía 99.1 Ahora sí, lo prometido, seguimos aquí en Vortex Bahía 99.1 en Vortex Deportivo y hablamos con el base de estudiantes que finalmente será jugador de Villamitre Basket a partir de octubre corregime si no llega a estar bien José Gutiérrez del otro lado, te saludamos Buenas tardes, gracias por atender ¿Qué haces Juli? Buenas tardes Sí, 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 muy bien, a partir de octubre ya me voy para Villamitre a sumarme a los entrenamientos Bueno, muy bien, cambio de categoría lo veníamos hablando, había sido una salida media extraña tuya en Olimpo por cuestiones que nunca nadie nos terminó de decir pero no es lo que viene justamente al caso otra puerta que se abre, terminaste en estudiantes jugando en un buen nivel en la liga local y se te da hora ir a jugar federal por Villamitre me imagino que no hubo mucha duda, ¿no? No, bueno, por ahí desde que vine allá acá a Olimpo mi idea ya era quedarme acá en Bahía sea, digamos, la categoría que sea ya más que 10 de ya establecerme acá y bueno, parar un poco de dar tantas vueltas de mudarme todos los años y bueno, ahora surgió lo de Villamitre y bueno, me gustó la propuesta así que bueno, vamos a encararlo de la mejor manera José, si bien falta todavía para que te sumes a los entrenamientos ¿es diferente la preparación física para un torneo federal? que por ejemplo para en su momento un TNA digo, en el federal por ahí hay mucho más roce mirá, yo el federal lo jugué hace 3-4 años sí, por ahí el TNA es encontrar jugadores bueno, más grandes físicamente un poco más rápido el juego bueno, tenés un americano que te sube, digamos, el nivel de la categoría pero bueno, después el resto más o menos es lo mismo físico, es físico en todos lados se juega duro en todos lados hasta acá mismo en la liga local es bastante físico así que va a estar duro de todas formas tenés conocidos en Villamitre como me comentabas a Diomedia, a Henrich por cuestiones del pasado también aporta y mucho, ¿no? porque siempre hablamos que Villamitre es como una gran familia que los jugadores, la gran mayoría se conocen hace tiempo y bueno, vos te vas a sumar y tenés ahí dos o tres conocidos y me imagino que es importante también para vos sí, sí, ni bien arreglé me escribieron los chicos porque bueno, hacía mucho tiempo que no jugábamos porque bueno, desde chiquito hicimos todas las inferiores juntos así que va a estar bueno volver a jugar y bueno, yo a Ariel también lo tuve de entrenador en la primera nacional, en juvenil, en sub-20 y bueno, ahora me enteré también que arregló Emiliano Roldán que yo también lo tuve a Emi como técnico en 9 de julio y después bueno, todo el resto de los chicos los conozco, los juego en contra y acá en Bahía nos conocemos todos José, si te tengo que hablar un poquito más del pasado y de Olimpo si tuvieras que hacer un pequeño análisis de lo deportivo en su momento ¿cómo pensás que fue? ¿Olimpo? Sí No, la verdad que deportivamente creo que me fue muy bien por ahí no se entendió muy bien la salida o no me lo explicaron muy bien a mí pero bueno, el basque también es un juego de estadísticas y uno vos crees, si ves mis estadísticas en Olimpo era uno de los goleadores el que más asistencia tenía del equipo creo que había cumplido con creces para lo que me habían llevado hasta es más, no estaba yendo bárbaro creo que estábamos tercero o cuarto habíamos tenido una muy buena seguidilla de partidos cuando volvimos después de las fiestas así que deportivamente fue positivo después bueno, pasó lo que pasó y bueno, ya está se habló en su momento y listo, el capítulo cerrado pero deportivamente la mejor experiencia Hablábamos que bueno, en octubre a Villa Mitre hoy por hoy y ahora en un ratito por eso ya te dejamos libre tenés que ir a jugar frente a Olimpo justamente ¿Cómo analizás? ¿Cómo pensás que va a ser el partido de hoy? Y bueno, ellos vienen de nueve partidos sin perder así que vienen bastante envalentonados y bueno, nosotros necesitando de cada punto de tratar de que no se nos vayan los de arriba y no perder porque si no te empezás a ver para abajo así que bueno, más de local el partido creo que va a ser fundamental ganarlo porque bueno, si ganamos hoy los alcanzamos también a Olimpo en la tal oposición así que fundamental va a ser el partido de hoy Listo, José, bueno, muchas gracias te agradecemos los minutos y seguramente nos veamos en un ratito en la cancha Ah, bueno, dale, dale yo estoy saliendo para allá así que nos estaremos viendo Te dejo, te dejo Saludos y bueno, te agradecemos Gracias No, por favor, Juli, cuando quieras Dale, gracias, chato Saludos a todos, chau, chau Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1